La luna, 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 ¿qué es hoy? El sábado 26 de octubre, Plenilunio llega a Santa Cruz con una oferta única de día y de noche. Una oportunidad perfecta para ir de compras, disfrutar de actividades culturales, música, gastronomía, osio y deporte. Te veo en la calle. Plenilunio. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Plenilunio.